Florcita, ¿qué pasa en El Salvador? Bueno, un tema mucho más serio, que también venimos atando en el show sobre esta cárcel de máxima seguridad en El Salvador y lo que va a pasar ahora con los pandilleros. Se determinó que a partir de ahora van a poder realizar juicios masivos a estos pandilleros. Van a someter a juicio a aproximadamente 900 pandilleros, todos juntos, sin tener la Fiscalía la posibilidad de presentar pruebas individuales. Es decir, que no se van a poder defender de forma individual, sino que van a ser sometidos a este procesamiento legal en forma masiva, de a 900 personas. Es algo que está determinado ya y que, por supuesto, despertó muchísimas críticas, que es parte de esta misma guerra en contra de las maras, que así se hace llamar esta campaña, de Bukele, el presidente, y que, por supuesto, tiene una aceptación muy grande de un 90% de su población, pero que también recibe críticas a nivel internacional, por lo que venimos charlando aquí también sobre el tema de los derechos humanos y de cómo hay que tratar particularmente a cada uno de los individuos y de los derechos que ellos tienen. Además, esta nueva reforma, esta nueva norma, que, por supuesto, es iniciativa del mismo Bukele, también establece que los detenidos, bajo este régimen de excepción, pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio o ordene su liberación. Realmente, medidas que siguen llamando la atención después de que se hicieron tan virales estas imágenes de la forma y del trato que ellos tienen en esta cárcel, que, insisto, hay mucha gente que está de acuerdo, pero mucha gente que pone el grito en el cielo por los derechos humanos y por el trato que ellos tienen. Bueno, ahora suman una nueva norma, que es que los van a enjuiciar de forma masiva, de a 900 pandilleros. Increíble. Bueno, acá también hay algunos que quieren imitar o inspirarse en Bukele. En serio lo digo, o sea, ahora que estamos en plena campaña, muchos tiran así como un centro a... El juicio masivo no me parece jurídicamente correcto. No, está ya pasando... Y si puede presentar pruebas. Hay una lucha contra los pandilleros, es un valiente. Muchos tendrán la culpa de asesinato y muchas cosas, pero, digamos, poner mil personas, 900 personas y juzgarlos todos por el mismo delito no me parece... Y sin poder presentar pruebas sin poder defenderse es realmente... Es muy polémico y bueno, pero es una nueva norma que se está instaurando ahora en El Salvador.